El Gobierno de Extremadura aclara que la única modificación producida respecto a lo fijado con los sindicatos sobre el decreto del Programa Extraordinario para Personas Paradas de Larga Duración que el Consejo de Gobierno ha aprobado es la cuantía destinada a las subvenciones, que se ha ampliado de 3 a 7 millones de euros. Se trata de un incremento que se ha realizado con los fondos del Servicio Extremeño Público de Empleo y no con cantidades aportadas por las entidades financieras para este programa extraordinario, sin que se hayan transferido partes destinadas a otras medidas. El objetivo de este aumento de la cuantía de 4 millones de euros para las subvenciones que regula el decreto es contribuir al incremento del número de contrataciones que se puedan incentivar con estas ayudas. El Gobierno de Extremadura se muestra sorprendido ante las declaraciones de UGT y Comisiones Obreras al hablar de vulneración de compromisos. La decisión de destinar más fondos a una medida de este calado debería ser motivo de satisfacción para los sindicatos extremeños, dado que el objetivo es la inserción laboral de un mayor número de personas excluidas actualmente del mercado de trabajo.